Música ¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Arjona, estoy en HTV y quédate aquí porque se pone... Cantando en la calle Florida, un forastero en Buenos Aires, descubrí que la vida es un juego de azar donde pierde el que gana... El último disco se llama Independiente, la disquera se llama Metamorfosis, estamos infectados de un virus que se llama locura, porque algo de locura debe tener un grupo de gente que se anima en esta época de crisis discográfica a sacar un disco Independiente, pero estamos felices de intentarlo. Música El disco se llama Independiente y aunque el nombre tiene una carga enorme de incluso rebeldía, irónicamente salimos con un sencillo que es sin lugar a dudas el título más cursi de toda mi carrera, se llama El Amor. El amor no es una canción romántica, es más bien una canción casi contestataria en contra justamente del amor y de los enormes baches oscuros que tiene, que lo convierten en un fenómeno casi propenso a la gente que tiene algo de faquir y masoquista, pero que es donde justamente radica su grandeza. Música La independencia es porque hay que parar de quejarse y hay que intentarlo, básicamente, y en eso estamos. Es porque sentimos nosotros la necesidad de que en algún momento la industria se vio envuelta en un asunto de una crisis severa, que el riesgo, que era un factor determinante para la gente que se dedica a esto, pasó a ser algo del pasado, nadie se arriesgaba por absolutamente nada y hubo mucha gente cuidando sus puestos y por lo tanto el trato que se le dio a la música, a las canciones, fue un trato meramente financiero y dejó de apasionarse la gente por este asunto. Y yo creo que la única cosa que ha movido a la industria discográfica desde el principio de los tiempos es la pasión, ¿no? Porque si no, lo que hay es un grupo de inconscientes que van a comprar algo porque tienen ganas de gastar. Yo creo que la gente que compra un disco lo compra porque va cargado de un asunto emocional bien, bien fuerte. Música El proceso en el que yo inicio, inicio con un asunto meramente espontáneo, ¿no? Yo escribía porque me gustaba y sigo escribiendo porque me gusta, eso no ha cambiado en absolutamente nada. Pero en el proceso uno comienza a volverse más profesional, ¿no? Y cuando uno empieza a volverse más profesional, comienza a volverse más depurador. Y a mí me parece que el proceso creativo debe soltarse como nace. Entonces yo veo a lo largo de mi historia discos que son muchísimo más depurados que otros. Y también veo una dosis de frescura que deja de aparecer mientras más depura uno, ¿no? Entonces este disco se reencuentra un poquito con decir las cosas como nacieron. La primera idea es la buena, ¿no? Y así se suelta. Yo no pretendo hacer discos puristas o discos que pretendan tener un homenaje a la métrica o a la consolidación de las palabras de manera matemática. Yo pretendo hacer discos que me emocionen a mí, porque es lo que me hace dormir tranquilo después, ¿no? Yo quiero hacer discos que me gusten a mí, la verdad. Y porque si después lo que pasa es que no le gusta a nadie, pero me gusta a mí, yo duermo bien. Pero si hago un disco que no me gusta a mí, aunque le guste al medio mundo, yo no voy a dormir bien. O si hago un disco que no me gusta a mí y no le gusta a nadie, entonces voy a dormir peor, ¿no? Entonces creo que la idea fundamental es, nada, hacer los discos que me gusten a mí y después se aparecen cómplices a celebrar. Vi tantas lunas que hoy ya no sé si soy o fui. Tantas vacunas para lograr sobrevivir. Los comienzos míos fueron los mismos de siempre, los mismos que tuve siempre, nunca han cambiado. Yo empiezo a tocar la guitarra a los ocho años, me gustó, nadie sabe por qué, mi padre tocaba la guitarra. A los diez años yo ya era un muchachito que tocaba la guitarra y cantaba en los actos estudiantiles. A los once años yo concurso en un certamen de todas las escuelas e institutos de Guatemala que obligaba, o sea, era un requisito fundamental que había que ir con una canción inédita. Entonces yo aparezco concursando como prácticamente un niño genio porque yo estaba cantando una canción de un contenido muy especial que yo decía que era mía, pero era mentira, era de mi papá. Entonces imagínate lo que generaba un muchachito de once años escribiendo una canción que se llamaba Somos Jóvenes con una carga social importantísima. Mi padre escribía muy bien y entonces era como el niño genio, pero era mentira. Yo cantaba la canción, pero el que la escribía era mi padre. Así gané dos certámenes de eso y a mí me entró un complejo terrible de culpa porque yo sabía que era mentira. Entonces dejó de concursar y le digo a mi padre que yo no quería volver a participar en nada de eso hasta que yo no escribiera mi primera canción, pero no me salía. Hasta un día de tanto que se me dio y escribí una canción y después arranqué. Y la verdad es que a partir de aquello mi padre no volvió a escribir canciones y yo me quedé ya en esta historia. Pero mi madre creo que fue la figura más importante para que yo me dedicara a esto, porque ella no quería que yo me dedicara a esto. Entonces como yo soy igual de necio que ella, ella quería que yo fuera igual como mi papá, profesor de escuela, que lo fui cinco años. Y ella me decía que esto era un juego de locos, dedicarme a la música y entonces insistió tanto y fue tan necia que yo por contradecirla y ser tan necio como ella, pues me quedé en esto. Entonces yo creo que la imagen de mi madre fue fundamental para que yo me quedara en esta historia. Por lo tanto hay que tratarlo de esa misma manera, la gente que está de este otro lado, desde el proceso en el que se escriben las canciones, hasta el proceso en el que se producen los discos y la manera como se entrega, la gente debe de ser algo igualmente emocional. El video del amor tuvo como director a Ricardo Calderón, que es parte de Metamorfosis. Y lo que intentamos hacer basado en un guión que yo había escrito, era mostrar dentro de una iglesia, a la hora de una boda, un poquito todos los karmas y partes oscuras que tiene el amor, que es básicamente de lo que habla esa canción. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio, es un acto profundo de fe que huele a mentira. El amor baila el son que le toquen se adiós. El video del amor tuvo como director a Ricardo Calderón, que es parte de Metamorfosis. Y lo que intentamos hacer basado en un guión que yo había escrito, era mostrar dentro de una iglesia, a la hora de una boda, un poquito todos los karmas y partes oscuras que tiene el amor, que es básicamente de lo que habla esa canción. Habla de eso, de las partes extrañas que tiene este sentimiento y que justamente son las que lo engrandecen. Entonces crear como un caos en una iglesia a la hora de una boda, a mí me pareció que era una buena manera de matizar lo que estaba diciendo el texto. Por eso lo hicimos. El amor es la belleza, es sangre de tristeza, y al final siempre se va, y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se escupe hacia arriba. Yo, si pienso, no escribo. El asunto de escribir canciones no es un asunto de pensar. El que piensa pierde en esto, por lo menos en mi caso. El que piensa comienza justamente a soñar en cosas establecidas. Y lo establecido no es bueno para el proceso creativo. A mí me parece que escribir canciones debe ser un asunto completamente espontáneo, muy poco planificado. Uno debe estar listo, debe estar atento para que en cualquier momento pueda uno ocurrirsele algo. Yo creo que es un autobombardeo de cosas que te llegan en determinado momento. Cuando te digo que al principio yo terminaba todo lo que escribía, es porque era así, hoy no. Hoy termino solamente lo que me pega una trompada emocional en el primer verso, si no lo abandona inmediatamente. Por ejemplo, en el amor, cuando yo digo el amor es un acto profundo de fe que huele a mentira, o el amor siempre empieza soñando y termina en insomnio, yo ya sé que hay una canción. Es lo que yo necesito. Pero si no encuentro eso, que yo no sé si va a golpear a alguien más emocionalmente, pero que me golpea a mí, cuando yo encuentro eso yo ya sé que hay una canción. Si no lo encuentro la abandono inmediatamente. Mi madre en Guatemala tiene todavía en cajones de algunos muebles cientos de canciones que yo escribí y que terminé todas. Hoy no termino todo. Yo diría que termino muy poco de lo que empiezo. Porque si no encuentro eso, regularmente lo abandono. Pegué tu foto en el ropero Para sentir que estás aquí Yo me instalé en el mes de enero Afuera creo que sabría Mira, ahora mi cabeza está puesta 200% en el asunto de la gira. Para mí es vital crearme un espacio para la gira. Yo no puedo venir y ponerle 5, 6, 7 tarimas a los músicos y vamos a girar. Yo necesito siempre crearme un espacio. Es como crearme una casa en la que voy a vivir un año y medio de gira. Donde yo necesito sentirme cómodo, donde necesito que sea mi espacio. Porque lo es. Durante ese proceso. Entonces ahorita justamente estamos en el armado de la puesta en escena Que va a tener mucho de teatral más que nunca diría yo. Es muy complicado pero muy divertido. Y empezamos en el mes de febrero del 2012 Y pues vamos a ir prácticamente a donde se pueda. Y vamos a estar en eso todo el 2012. Todo está intacto en mi país Tal cual como lo abandonaste Las flores del papel tapiz La copia del Dalí Que olvidaste Yo decía a mis inicios que la fama es una señora de muy mala reputación Que está presta para vendérsele a cualquiera No importa si es bueno o si es malo Yo creo que el peso de tu trabajo radica justamente en otro lado Creo que los que sueñan con fama regularmente no la consiguen Los que sueñan en hacer un buen trabajo regularmente la consiguen sin pretenderlo Pero yo creo que no debe ser nunca un objetivo La fama es La fama es algo que es un proceso de seguimiento De lo que genera un trabajo bien hecho Nada más La canción que hice con Gaby Moreno Fuiste tú Fue un acto muy espontáneo Yo empecé escribiendo una canción en femenino Y después arrancaba el masculino Y me di cuenta que era un dueto Pero arrancó así Hay un cubano en La Habana Vendiendo habanos prohibidos Se le han quedado en la cama Tantos sueños dormidos Un cubano en La Habana Arrancó así Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Era una frase femenina totalmente Entonces yo arranqué la canción Y cuando me di cuenta que era justamente un dueto Empecé a buscar Entre un montón de posibilidades Que alguna gente me propuso Gente muy conocida y demás Y yo traté de darle a esa canción A la persona que la hiciera creíble Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Y encontré en Gaby la persona que más creíble la hacía Y por eso lo terminamos haciendo Gaby es una paisana guatemalteca Cosa que me dio muchísimo gusto Muy talentosa Con un aura de ser humano muy muy especial Y con una carrera importante Dentro del rubro que ella maneja Que es el blues Un blues muy de sus inicios Y ella está puesta en eso Haciéndolo cada vez mejor Haciendo giras por Europa Por Estados Unidos Poco conocida en América Latina Creo que esta canción sin lugar a dudas La va a poner en un espacio importante Que le va a poder hacer generar Lo que ella hace musicalmente De una mejor manera en Latinoamérica Porque creo que en Latinoamérica Se merece conocer a una mujer Tan talentosa como ella Y cuando toca en el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando a tiempo La estornada muerte Metamorfosis Metamorfosis no es una disquera Que nace para firmar A 200 artistas Porque entonces vamos a volvernos Básicamente de lo que estamos huyendo Metamorfosis está hecha Para enamorarse de cosas Pocas cosas Cuando se enamora de alguien Tiene que dedicarse a ese alguien Como suelen ser los amores buenos Uno no puede enamorarse De 40 cosas O de 20 cosas Entonces Si aparece alguien Que nosotros pensemos Que estamos completamente locos Por ese proyecto Seguramente vamos a intentar hacerlo Si no pues Estaremos Enfrascados En seguir haciendo cosas Para mí Espero que no se aburran Pero Seguramente aparecerán cosas En el camino Que se sequen los pies Los que persiguen la florida Que otros se lavan las manos Con jabón de diplomacia Ni el bloqueo es remedio Ni aferrarse es la medida Cuando manda el orgullo Siempre reina la desgracia Nosotros tenemos Y digo nosotros Y me incluyo De manera irresponsable Porque Es muy difícil para mí Ser consecuente Con la cantidad de respuestas Que tenemos En lo que son las redes sociales En los últimos meses Me ha tocado Ponerme un poquito al día En ese sentido Y enviar Pues no sé Algún Twitter Por primera vez en mi vida Y la verdad Que ha sido algo Algo interesante No soy un Un seguidor Hacido de esta historia Y quiero seguir Siéndolo así Para no enfadarlos Más de la cuenta Aparecer de vez en cuando Y contarles algo De mi vida O compartir algo De mi vida Con ellos Me parece que va a ser interesante Pero no quiero Despertarme todas las mañanas Diciéndoles que estoy tomando café O que me acabo de bañar Y que voy a salir a caminar Porque me parece Que nos aburriríamos Inmediatamente Lo cierto Y que aparecer de vez en cuando Y poder compartir algo Me parece Muy interesante Yo soy un eterno agradecido Porque hay mucha gente Que sigue Facebook Y el Twitter Y la página web Nuestra Entonces trataremos De ser consecuentes Con esto De la manera De lo posible No importa donde vivan Si es aquí O allá La otra orilla Ellos viven Ellos sienten Las medidas son Para gente No para muros De concreto La historia es un suicida Que revive años después Aquí no hay bandos Solo hermanos Si me quieren de testigo Yo diré que no entendí Ya me dijo aquel amigo Caminando en malecón Yo no sirvo de enemigo Si hace tiempo me rendí Vamos a hacer un puente Vamos a hacer un puente Vamos a hacer un puente Que se unen todas las manos Y el tiempo sana heridas Que no fue del ritmo Vamos a hacer un puente Va a unir a tanta gente Vamos a hacer un puente 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 Vamos a hacer un puente